bueno otra de las opciones que tiene facebook es las historias entonces ingresemos por acá bueno les voy a mostrar mejor desde el celular cuando nosotros ingresamos a facebook bueno ellos tienen también la opción de historias que funciona igual como funciona en instagram solo que pues lastimosamente pues debemos decirlo no ha tenido mucho impacto esta función aquí en las historias de facebook vale pero si ustedes la quieren crear que están en todo su derecho a lo que yo les digo siempre entre más contenidos con publicar de más opciones de promoción que le puedan hacer a su producto a su taller está muy bien entonces le van a dar clic a crear publicación entonces aquí automáticamente como ustedes saben las historias digamos que han venido cambiando antes uno cuando cuando empezamos a utilizar esta función sólo se podía hacer por medio de la cámara hoy en podemos poner fotos y demás pero pues en este momento y para para facebook vamos a darle a la cámara para activar pues aquí si ustedes se dan cuenta nos sale muy similar la opción las opciones que tenemos también tenemos para hacer un envío aceptar aquí bueno también tenemos para hacer boomerang normal esto es muy similar vale entonces ustedes quieren hacer vamos a hacer aquí otra otra historia con nuestro toro vamos a hacer más acá al detalle por ejemplo esta es otra opción también para mostrar el producto que se vean los detalles aquí igual también podemos agregarle un sticker vamos a etiquetar hacer encuestas poner gif lo que ustedes quieran también podemos agregar una imagen entonces vamos a hacer una encuesta por ejemplo una encuesta ideas para una encuesta carnaval de barranquilla toro carnaval eso por ejemplo te gusta te gusta participar en el carnaval de barranquilla y cerramos nuestra pregunta listo entonces bueno si ven lo que les digo o sea por ejemplo aquí no tenemos la opción como de poner más pequeño nuestro nuestro texto entonces se va a haber cortado entonces pues vamos a dejarlo sin hashtag para que no se nos genere como ese corte que no se ve pues visualmente no se ve bien si hay una tienda en línea de que estás creando en facebook tiene que tener una tienda en marketplace propio o que si puede ser por la propia red no entiendo la pregunta si si se va a activar el catálogo y compras por instagram debe ser propia la tienda o un marketplace podría funcionar o sea podría redirigir a un mercado libre o a un ok no mira la idea es que sea desde una tienda en línea es más fácil porque es que el mercado libre puede ser nuestra opción de pago si entonces es muy distinto a la tienda en línea la tienda en línea es hagan de cuenta ustedes como una página web que aloja el catálogo de nuestros productos exclusiva exclusiva un marketplace donde hay mucho mucho tipo de productos para vender listo entonces aquí hicimos esta y le damos a dar acá siguiente y aquí la vamos a guardar y le damos a ver a ver a ver como la publico compartir y no le vamos a dar publico listo entonces ahí ya la tenemos bueno por otro lado pues lo que yo les digo pues como las historias nos unen pues en facebook lastimosamente no han tenido mucho acogir vamos a continuar con otra de las opciones también que tiene facebook entonces aquí están las historias bueno el marketplace vamos a hablar acá en un segundito del marketplace primero les voy a hablar de las métricas muy rápidamente les voy a decir donde las pueden encontrar ok si tienen preguntas pues también ahí estamos pendientes entonces las estadísticas de facebook las van a encontrar igual en la misma barra donde ustedes encuentran como todas las opciones de configuración y de administración de su cuenta entonces entran a estadísticas y aquí van a encontrar toda la información de y el rendimiento de sus publicaciones entonces aquí el resumen lo pueden hacer también por 7 días o por 28 días ayer o hoy lo que quieran entonces vamos a hacerlo por 28 días pero aunque esta página no tiene mucho movimiento porque la creamos aquí entonces vamos a hacerlo por 7 días entonces aquí encontramos diferentes diferentes opciones para ver entonces si tenemos anuncios que es la publicidad nos va a aparecer aquí como la información tenemos seguidores también entonces aquí nos va a mostrar igual que pues de pronto un poco mejorado también que Instagram teniendo en cuenta que Facebook si podemos administrarlo desde desde un computador entonces aquí nos va a mostrar mira seguidores netos también tenemos los seguidores según aquí la cantidad que hemos y por días en qué días se han pues nos han seguido de hecho espérenme les voy a mostrar para que puedan ver desde si vean otra cuentita por acá así fácil fácil rápido les voy a mostrar entonces aquí seguidores si ustedes se dan cuenta pues está como ya llevó mucho más tiempo pues tenemos más opciones de de mostrar entonces aquí nos muestra los seguidores que hemos obtenido también los me gustos la cantidad de me gustos aquí están espérenme les voy a cuadrar la fecha desde el primero digamos desde el julio hasta el 29 el alcance también lo van a encontrar que pues esto ya se los he explicado entonces aquí pueden ver también todas las las vistas de la página nos muestra también por secciones bueno aquí los invitamos a que revisen muy bien esto aquí digamos por ejemplo cuando nosotros publicamos la idea siempre también de las redes sociales es tener digamos que sean ellos como parte de la estrategia grande que es la página web entonces facebook es importante también tener en cuenta utilizarlos para promover los contenidos que publicamos tanto en esta tina en línea como en nuestra página web entonces aquí por eso siempre nos va a mostrar como el alcance de de las de las páginas web por las cuales pues nosotros hemos por las cuales nos buscan ¿sí? entonces por ejemplo artesanías de Colombia bueno aquí tenemos más acá tenemos también las estadísticas de nuestras publicaciones acá por ejemplo estas que hemos publicado que nos muestran entonces por publicación el que es la publicación el tipo de publicación que es un video la segmentación pues que es un partido de forma orgánica con toda nuestra comunidad el alcance cuántas personas les llegamos de forma orgánica o sea que siempre nos dice orgánica o pagada entonces el orgánico es el que hacemos sin pues como el alcance o las impresiones que nosotros hacemos con publicaciones que no son pagadas ¿sí? que se hacen de forma gratuita ¿vale? y lo que más les recomendamos es que cuando iniciemos la creación de nuestras tiendas de nuestras redes sociales lo hagamos de forma gratuita y empecemos orgánicamente a tener más más seguidores ya cuando veamos que tenemos una comunidad más más robusta ahí sí podemos pensar en la opción de pagar ¿listo? aquí está y también la participación en nuestras públicas de las